¡Rico! ¡Rico! Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviendo de tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tu dejes de hallar Cierras un ojito pa' impresionar El pelo en la cara te dejas caer Mira que manera de querer hallar Un amor que serio te llegue a querer Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviendo de tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tu de coquetear Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviendo de tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tu de coquetear Cierras un ojito pa' impresionar El pelo en la cara te dejas caer Mira que manera de querer hallar Un amor que serio te llegue a querer Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviendo de tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tu de coquetear Chuchuchuchuy Fue bien Uy Uy Para que te eduque mami Para que se eduque mami Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviendo de tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Un pasito aquí, otro más allá Un pasito aquí, otro más allá